Intenta no llorar, así narraron nuestros hermanos latinos el gol de México. Uno de los fenómenos más bonitos que se dan en las copas del mundo son la unión de los pueblos, pues pocas fiestas se disfrutan tanto alrededor del planeta como los mundiales de fútbol cada 4 años. Por esta razón, es inevitable que la emoción y la pasión por el deporte más hermoso y popular del mundo se contagie. Y más aún, entre países hermanos tan futboleros como los latinos, quienes al igual que nosotros, también gritaron el gol de México como si fuera de ellos. ¿Estás listo para que se te enchine la piel y se te meta una basurita en el ojo? Número 6. Uruguay. ¡Gol de México! ¡Gol de México! ¡Lo merecían los aztecas! Y en una nueva contra notable toque corto de Chicharito Hernández para que aparezca Chucky, Irving Lozano y a los 35 minutos del primer tiempo, se hace justicia en Moscú. ¡Gana México! Uno para los aztecas, cero para Alemania. Número 5. Perú. El Chicharito está solo Lozano, es el primero Lozano, Lozano, Lozano gol. ¡Gol de México! Otra vez la transición rápida, el Chicharito Hernández con Lozano, siguió el Chicharito y apareció Lozano para meter el enganche, para meter la pelota al poste, más cercano a donde se ubicaba Neuer. México le está haciendo un partidazo a Alemania. México le está ganando al campeón del mundo, 1 a 0, Eddy. Número 4. Bolivia. Señoras y señores, viene la pelota para Lozano. Lozano hace recorte, va a arrematar, tiro... ¡Gol! 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 ¡Goloso mexicano! ¡Goloso mexicano! ¡Saque el sombrero y empiece a disfrutar de la vida! Por fin salió una. De esas tantas que había querido México, que había aparecido por la parte izquierda de su ataque, le quedó la pelota desde el medio para Lozano. Lozano primero se mandó, ingresó a la de grande, dejó a uno en el camino, dos en el camino, lo arremató, ya no me voy a equivocar, no me equivoco jamás. Abajo la pelota, nada que ser Neuer. Y mirad lo largo que es Neuer, mira lo largo que es el portero alemán. Es para emocionarse, emociona todo un país. Lo hizo Lozano. 35 minutos, agárrense, agárrenlo Osorio, agarren a todo México, señores. México 1, Alemania 0. Número 3. Brasil. Entrando Lozano, é para fazer o gol do México. Deu um drible, dentro da área, demorou, bateu. Gol do México! Lozano, camisa 22. Que contra-ataque mexicano, que contra-ataque mexicano. Para surpreender a campeã do mundo. Para surpreender a campeã do mundo, que no perde en estrellas de Copa a 36 anos. Chicharito, Lozano, Lozano para o gol. E ainda demorou um pouquinho, mas conseguiu botar no fundo da rede de Neuer. Número 2. Argentina. Lozano, 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 Lozano. Gol, 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 gol. Gol! Pero que viva México! Gol! De México! Lozano engancha y le pega, engancha y le pega y le pegó nomás. Una contra magistral. Chicharito se la dio a Lozano. Lozano marca el primero. Explota el estadio. Gana México a los 34 y medio del primer tiempo. Número 1. España. Lozano entraba solo, llegaba como un misil y el golpeo desde dentro, al palo de Neuer, entre Neuer y el palo, para ponerlo a dormir en el pombo de la porquería. Porta México, México lindo, cuate, cuate, padrísimo México, marca México, marca Igui Lozano. ¡Qué mundial! ¡Qué mundial! ¡El Moscú! ¡México 1! ¡Alemania 0! ¡Viva México, cabrones! ¿Qué tal el apoyo de nuestros hermanos latinos alrededor del mundo, eh? ¿Y a ti, también se te salió la lagrimita?